Es un desafío que me llena de orgullo, estoy muy ilusionado por poder ser parte de este proceso para poder ayudar a nuevos jugadores a que jueguen en la selección y puedan desarrollar sus carreras en el extranjero. Es importante que como fútbol chileno podamos ser entre todos un proyecto que nos dé rédito a futuro y eso me tiene muy motivado para poder trabajar en las selecciones juveniles. Bueno, la incorporación será a partir de septiembre. Vamos a implementar una metodología uniforme para todas las categorías y eso también va a conllevar poder ir a los clubes a exponerla y poder discutir con ellos mismos para llegar a un consenso a nivel nacional. Claramente no se va a imponer nada a nivel de clubes, pero sí queremos tener esos espacios que son tan importantes para que al final se pueda progresar. Recordemos que los jugadores son de los clubes, no de la selección y para nosotros va a ser muy importante que los clubes crean en nosotros y nosotros también poder de alguna manera ser partícipes de ese proceso de los jugadores. El haber estado dos años y medio en Aspire, el poder haber vivido el Mundial desde adentro, toda la preparación de la selección de Qatar, el haber estado casi dos años en la Federación de Qatar también, el haber trabajado en un club importante como el Al-Royán, claramente va a ayudar mucho por todo lo que significó para mí y todo lo que pude haber aprendido en este otoño y medio. Así que seguramente trataré de implementar las cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, otras que sí, y eso vamos a tratar de implementarlo de la mejor manera. Y más que una nueva metodología es que lleguemos a puntos de encuentro. Nosotros como selección no queremos imponer nada a nadie, creo que no es necesario, lo que sí queremos llegar a encontrar una línea conductora entre clubes y selección, como se hizo en España, como se hace en otros países, donde cada uno con sus ejercicios tiene el mismo fin y al final genera que se tenga una sola línea. Y eso es lo que queremos tratar de hacer y ojalá que los clubes estén con esa disposición. Va a ser algo que seguramente va a ayudar a la selección, como también a los clubes, y lo importante es que se genere estos espacios de discusión para poder avanzar.